MOTOCICLISTAS Como también unidades sencillas, se ven pasear por varias zonas de la ciudad, sobre todo en grupos procedentes de diferentes partes del país. La Avenida del Mar y las calles aledañas al lugar sede de la legendaria Semana de la Moto, se ven con alta afluencia de motociclistas, algunos que apenas van llegando a la ciudad y otros que pasean para disfrutar de la panorámica de la Bahía Mazatleca. Los caballos de acero con sus ruidosos motores invaden la ciudad y el ambiente que se vive durante esta Semana de Pascua en Mazatlán está cargado de adrenalina, música y mucha energía. Buenos días amigos, un saludo para TVP, desde Mazatlán, Sinaloa, la Semana Internacional de la Moto, desde Michoacán, puro Michoacán y la India. Con imágenes edición de Ana Valdés, reportó para las noticias TVP, Verónica Redondo.